Hola, ¿qué tal amigos de Fluctisero George? Sí, otra vez vamos a hablar de estos personajes y es la primera vez que ahora me hacen como que salir del juego exactamente del círculo de reggaetón y es porque ahora nos estamos metiendo un poco más a la farándula ya que Bad Bunny al parecer sí es oficialmente la pareja de Kendall Jenner que bueno, es una súper famosa del mundo de todo y todo y todo, pero su antigua pareja es este personaje que está acá que ahorita no me acuerdo exactamente cómo se llama, pero lo cierto que Bad Bunny aprovechó en el tema de Coco Chanel de Eladio Carrion que les recomiendo vayan a escuchar el nuevo disco Tremendo Cabr, está buenísimo, que le mandó su rafagazo y le dice como que en Puerto Rico hace más calor que en Fénix ¿Por qué? No sé si es que juega exactamente en Fénix o que vive en Fénix, pero lo cierto es que fue queradera para él y este señor le responde y le dice mira, tú vas a seguir pendiente de un hombre, así como lo ves ahí, sí señores, le escribió eso y como que la cuestión se puso fea, se prendió la broma pero todas las cosas, link en la descripción, en mi canal de YouTube y ahí te escribo todo vete ya si quieres saber la verdad